El cuerpo de un alpinista estadounidense que desapareció hace 22 años mientras escalaba una montaña nevada de más de 6.700 metros de altura en Perú ha sido encontrado momificado. El estadounidense William Stamps, de origen esloveno, fue reportado como desaparecido en junio de 2002. Una luz de nieve lo sepultó en el Huascarán, de 6.757 metros de altitud, en la región de Ancash, a 400 kilómetros de Lima. El hallazgo fue posible debido al derretimiento de los glaciares de nieve, consecuencia del cambio climático, fenómeno que afecta a la Cordillera Blanca de los Andes peruanos, exponiendo el cadáver al aire libre. Los rescatistas lo identificaron gracias al pasaporte estadounidense encontrado entre su ropa. Stamps tenía 59 años en el momento del accidente. El cuerpo fue trasladado a la morgue de la ciudad de Yungay.